Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo hacer este disco de arena de una forma muy económica. Los materiales que vamos a estar utilizando son materiales que puedes encontrar por casa y son los siguientes. Arena, hilo y aguja, un trozo de tela, yo en mi caso estoy utilizando un pedazo de toalla que tenía por ahí, tijeras, una bolsa masking tape o cinta de carrocero como le llames tú y por supuesto el patrón de la manualidad que como siempre te le estaré dejando aquí abajo en la caja de información para que puedas imprimirlo y hacer la manualidad. No olvides que cuando traspases tu patrón a la tela tiene que ser un centímetro y medio más grande tu patrón. Yo estoy utilizando la máquina de coser para hacer el ruedo pues más por el tiempo porque la tela de toalla es una tela muy manejable y fácil de coser a mano. Es algo que te recomiendo que si tú no tienes una máquina de coser utilices una tela que sea bastante manejable para que no te cueste hacerle el ruedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!